Hoy no me puedo levantar Bebiendo, fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Nada me puedo hacer andar No sé qué es lo que voy a hacer Me duele las piernas, me duele los brazos Me duele los ojos, me duele las manos Hoy no me puedo concentrar Tengo la cabeza para levantar Es la resaca del champán Mujas que suben y después se van Hoy no me levanto, estoy que no ando Hoy me quedo en casa, vuelvo en la cama Hoy me da trabajo, hoy me da la gana Me duele las piernas, me duele los brazos Me duele los ojos, me duele las manos Hoy no me puedo levantar Nada me puedo hacer andar Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Bebiendo, fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar 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 Hoy no me puedo levantar